Hola a todos, yo soy Maffer y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos haciendo manualidades con temática anime y kpop. Y sin más que decir, empecemos con el video. Para el primer DIY necesitaremos imprimir en papel bond las plantillas que les estaré dejando en la descripción del video. En esta ocasión diseñé unos memopads de Boku no Hero y la verdad es que siento que quedaron muy lindos. Hice uno de Deku, uno de Bakugo y otro de Todoroki. Y básicamente lo que tenemos que hacer es recortar cada uno de los memopad. Esto les tomará un buen rato así que les recomiendo tener bastante paciencia y tener mucho cuidado con lo que utilicen para cortar. En mi caso estoy utilizando esta regla metálica y un exacto cuchillo. No hay una cantidad exacta de hojas que deban imprimir, pero les recomiendo imprimir como mínimo unas 5 hojas por cada plantilla. Y cuando finalmente hayamos terminado de recortar cada uno de los memopad, lo que haremos será asegurar con unos clips de este tipo las hojitas. Y colocaremos pegamento en la parte superior de las hojas. Para esparcir mejor la silicona les recomiendo usar algún pincel y así nos aseguraremos que todas las hojitas se unan muy bien con el pegamento. Y finalmente solo tenemos que esperar a que el pegamento seque y así podremos retirar los ganchitos. Y así nos quedarían los 3 memopads. Espero les gusten los diseños que hice. Para el siguiente DIY les estaré dejando una plantilla la cual imprimiremos en papel cartulina u opalina. Y recortaremos con mucho cuidado. Cuando ya tengamos ambas piezas recortadas tendremos que doblar la pieza más grande. Recuerden remarcar muy bien las líneas de doblez. Lo siguiente que necesitaremos será imprimir dos veces una imagen de nuestro grupo favorito, que mida 13 centímetros de ancho y 14 de alto. Una de las imágenes la recortaremos para usarla como fondo en el cuadro polaroid y nos aseguraremos que al pegarla encaje bien en este espacio. Y lo que haremos para la segunda imagen será recortar la silueta del grupo. Para esto hay que tener mucha precisión, así que les recomiendo usar una cuchilla exacta. O por último también pueden utilizar una tijera. Cuando ya hayamos terminado con ello necesitaremos cinta de doble contacto. Entre más grosor tenga la cinta es mucho mejor. Y ahora solo nos queda colocar diversos pedazos de la cinta en la imagen de la silueta. Para después pegarla por encima de la imagen de fondo. De esta manera. Haciendo esto le daremos un efecto tipo 3D al cuadro. Como algo opcional pueden agregarle algunas decoraciones extras en las imágenes. En mi caso decidí pegar algunas maripositas ya que combinan muy bien con la temática de More and More de Twice. Por último solo nos toca pegar las últimas partecitas de la plantilla. Para así finalmente tener nuestro cuadro Polaroid. Si o no que el resultado está muy bonito. Y para el tercer DIY tendremos que ir a Pinterest y buscar el nombre de nuestro personaje de anime añadiendo la palabra Papercraft. De esta manera encontraremos una variedad de plantillas para poder armar nuestras figuras. Y cuando hablo de variedad, es realmente variedad, le van a aparecer muchas más plantillas de otros personajes. Y lo que haremos ahora será ir a Canva y colocar la imagen. Acomodándola al tamaño de nuestra hoja de impresión que en mi caso es una hoja tamaño A4. Y cuando ya la tengamos impresa tendremos que recortar cada una de las piezas con mucha precisión. Para esto les recomiendo nuevamente usar una cuchilla exacto. Ya que las piezas son algo pequeñas en especial la de los bracitos de Luffy. Cuando ya tengamos todas las piezas recortadas tendremos que doblarlas guiándonos de las líneas. Y finalmente usaremos pegamento o silicona para pegar cada una de las piezas. En esta parte hay que tener un poquito más de delicadeza y paciencia para que todo se una correctamente. Para el cabello el proceso es un poco diferente al resto de las piezas. Para este tienen que doblar y pegar ambas caras del cabello. Y después recortar con mayor precisión la silueta del cabello. Y finalmente con todas las piezas correctamente dobladas y pegadas podremos armar a nuestro personaje. Así que aquí me tocó unir cada parte del cuerpo de Luffy para luego pegarlo en la base. Y este sería el resultado final. Y para el último DIY iremos nuevamente a Pinterest y buscaremos el nombre del idol que queramos y añadiremos las palabras full body photo. De esta manera nos aparecerán un montón de imágenes de cuerpo completo de nuestro idol. Para esta ocasión escogí a Junjun de DxD y a Felix de Strike Kids. Ya saben, si quieren que les pase las imágenes que estoy utilizando en este video, pueden escribirme a mi Instagram para poder pasárselas en la mejor calidad posible. Ahora nos iremos a Canva y subiremos las imágenes. El tamaño de estas debe ser de 12-13 centímetros aproximadamente. Descargaremos el archivo como PDF y la imprimiremos en papel cartulina u opalina. Lo siguiente que haremos será recortar las siluetas sin dejar nada del fondo. Para esto pueden ayudarse nuevamente de una cochilla exacto. Pido mil disculpas por el spam de la cochilla exacto, pero realmente es una herramienta que utilizo bastante, en especial en manualidades con mucho detalle. Así que les recomiendo tener una si son como yo, que les gusta hacer así DIYs a cada rato. Ahora necesitaremos una hoja de acetato transparente y cinta adhesiva. Colocaremos las siluetas al revés encima del acetato y colocaremos por encima la cinta adhesiva. Y lo que haremos ahora será recortar nuevamente las siluetas, pero dejando un borde de acetato. Y por último haremos un pequeño agujero en el acetato, preferiblemente en la parte cerca a la cabeza. Y ya solamente nos tocará colocar unas cadenitas para finalmente tener nuestros llaveritos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y no olviden comentar cuál fue su DIY favorito. Y sin más, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!